Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides todos a un nuevo videito Hoy nos estamos yendo al Estadio Padre Ernesto Marte Arena Ernestron Marte Arena, bueno van a jugar Ginás y Tiro Contra Juventud Antoniana Ya quedan pocas fechas para que termine el campeonato Así que este va a ser el único clásico que va a jugar Ginás y Tiro en el año Y bueno, lamentablemente, como es acá en Salta, no puede ir público visitante Es decir, no podemos ir los hinchas de gimnasia, solamente hay público local de Juventud Antoniana Y bueno, este partido se juega solamente con público de Juventud Antoniana Lamentablemente, tiene que ser así, a mí no me gustaría que sea así Me gustaría que podamos ir los hinchas de gimnasia, los que en un partido central Juventud puedan ir las dos hinchadas también Pero lamentablemente no se puede Mucha violencia, mucha hinchada dividida, no se pueden habilitar bien los sectores del estadio Así que bueno, no lastimos Así que nada, esta vuelta voy a ir yo Gracias a Dios puedo pasar al campo de juego O al menos es lo que voy a intentar, espero que salga todo bien Vamos a entrar al campo de juego y vamos a estar grabando desde ahí para la página Para Mundo Adalus, pero bueno, a la vez también voy a hacer este video que están viendo ustedes Para mostrarles un poquito toda la experiencia, ¿no? Yo primero ahí que voy a grabar al campo de juego en Marta Arena Así que para mí también es toda una experiencia Así que nada, mostrarles lo que va a ser esta vuelta Y muchas gracias Bueno gente, ¿cómo estamos? Por el momento, misión cumplida hasta el momento Ya estamos acá en Marta Arena Entre las plateas Así que nada, yo en breve, si todo sale bien Entramos al campo de juego Había pronóstico de lluvia Está nubladito, está fresco Pero no sé si irá a llover Si llega a llover, bueno, hay que ver Cómo protegemos las cámaras y todo eso La GoPro todo bien porque se la banca Pero las cámaras y eso habría que fijarse ¿Estoy campeona o no? No Ahora se trae el chichalete o no? Bueno gente Lo logramos Ya estamos adentro Muchas gracias a la gente de Forza Alta Que me dio una mano para que Todo esto sea posible Y puede estar adentro Así que nada Vamos a empezar a Armar la camarita Tenemos el estabilizador Y el triple Porque ya me tienen que traer otra cámara en un rato Así que nada Uy no, está loco Bueno gente Ya estamos adentro Están aquí los jugadores de gimnasia Y los juguetú también Los árbitros Dominando un poco Así que nada En cualquier momento Esto ya se va a poner lindo Van a salir a calentar los jugadores Ahí yo sacaré mi cabra Y empiezo a hacer Algunas tomitas para Mundual Bueno gente Ya está calentando Ya está calentando el plantel Así que nada Ya en breve 10 y cuarto Arranca el partido No sé qué hora será No puedo sacar el celular Pero obviamente Después del calentamiento Ya irán al vestuario Y nada Seguirá el partido Acá estamos grabando todo De la camarita Llego parado Porque el principio Que el principio Que el principio La realidad Que el principio La verdad Que el principio El principio Ley el tiempo Sé los aporte Sé los aporte Sé los aporte En el principio Tenemos que pensar En las farmitas Y el principio En el principio Porque el principio A lo mejor Soy libertario Ya estamos Y hay Del siècle Que el principio Como Bueno, volvemos Fueron a calentar los jugadores Acá estamos con Seba Vamos con esta, vamos a grabar el partido Con aquella le entre los jugadores Y bueno, con esta trataremos de grabar algo para el vlog Así que nada, nos vemos después ¡Gracias! 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 Silva en la noche de hoy Acá tenemos el penal clarito De Acosta, de Luciano Acosta El botín en la cara de Martínez Pero el árbitro finalmente no cobró absolutamente nada Bueno, final del primer tiempo 0 a 0 por el momento Así que bueno, vamos a ver qué nos traen en el segundo tiempo De Cáceres Y muy oportuno Pato para agarrar ese rebote inevitable Que da por la dificultad que da por la dificultad que traía el remate de Cáceres 1 a 0 a los 4 minutos Del segundo tiempo, Matías Pato Pato, Matías Pato Más en el segundo tiempo, Matías Pato Más en el segundo tiempo Más en el segundo tiempo Y sin esperar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Es un penalazo el que le hace Bombaj a Virgen, miren al 7 cómo va, miren la zurda, no va ni a jugar a la pelota, ni a disputar la pelota Bombaj, después de esa jugada, problemas de todos colores. ¡Gracias! 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 Bueno gente, terminé el partido, estamos con el Seba, 1 a 1, al menos sacamos un empate, sacamos un punto, hubo lindos incidentes al final, dicen que pegó una buena piña al jugador, pero no la pude ver, y bueno uno de nuestros jugadores terminó en el hospital, dos penales no cobrados para gimnasia, me siento un poquito chorizo, pero bueno, estoy grabando con el celo, ya guardé toda la equipa, así que nada, voy a la verga, que tengo que haber hambre, loco, nos vemos.